La milonga a los hermanos Yo tengo tantos hermanos Que no los puedo contar En el valle, en la montaña En la pampa y en el mar Cada cual con sus trabajos Con sus sueños Cada cual con la esperanza delante Con los recuerdos detrás Yo tengo tantos hermanos Que no los puedo contar Gente de mano caliente Por eso de la amistad Con un rezo pa' rezarlo Con un llanto pa' llorar Con un horizonte abierto Que siempre está más allá Y esa fuerza pa' buscar Con tesón y voluntad Cuando parecen más cerca Es cuando se aleja más Yo tengo tantos hermanos Que no los puedo contar Que no los puedo contar Y así seguimos andando Curtidos de soledad Nos perdemos por el mundo Nos volvemos a encontrar Y así nos reconocemos Por el lejano mirar Por las coplas que mordemos Semillas de inmensidad Y así seguimos andando Curtidos de soledad Y en nosotros nuestros muertos Para que nadie quede atrás Yo tengo tantos hermanos Que no los puedo contar Y una hermana muy hermosa Que se llama libertad